¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos a través de TVWAS. En esta ocasión con un invitado muy especial a quien le tengo una alta estima, el doctor Gerardo Ojeda Castañeda. Él es experto internacional en tecnologías educativas y se encuentra en estos momentos en la Universidad Autónoma de Zacatecas, invitado por la Unidad Académica de Historia para impartir una conferencia magistral denominada Imágenes Audiovisuales Estética en Interactividad. ¿Cómo estás Gerardo? Gracias, gracias por estar contigo a él y sobre todo a nuestra audiencia, que seguramente es numerosa y nos sigue a través de este espacio audiovisual de la TVWAS, Medio de Comunicación Educativa por Excelencia. Así es. Bueno, Gerardo, y hablando justamente de medios educativos, escuchamos mucho en nuestros días hablar acerca del uso de las tecnologías, de la comunicación e información aplicadas a la educación. Sin embargo, en la práctica real, ¿cómo estamos en México con respecto a otros países, por ejemplo, de Latinoamérica, que tú conoces su situación, o de España? ¿En qué situación está México y cuáles son los retos que tenemos todavía por cumplir? Mira, yo creo que esa pregunta a veces es muy importante, y no porque te esté dando la razón, pero desde hace muchos años, yo que vengo trabajando ya casi 40 años en el campo de los medios audiovisuales educativos, te das cuenta que, aunque en el mundo se ha ido apostando por diferentes medios audiovisuales, empezando la propia institución que yo represento, el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, debes de saber que nuestra institución nació con el nombre de Instituto Latinoamericano de la Cinematografía Educativa. Estamos hablando de un uso educativo que, para la mayoría de los expertos, empieza a la mitad del siglo XX, pero que, sin embargo, en la investigación que hemos venido realizando desde el IRSE, estamos hablando de 100 años del uso educativo del audiovisual en México. Fíjate que México es uno de los pocos países que realmente han tenido una continuidad en el uso del audiovisual, e incluso el gran investigador Aurelio de los Reyes, que ha hecho toda una investigación sobre los orígenes del cinematógrafo, de la llegada del cinematógrafo y de los orígenes del cine en México, detecta justamente eso de que a finales del siglo XIX, el primer cinematógrafo que llega a México viene con usos educativos. En los años 20, la propia Secretaría de Educación Pública incorpora el uso del cine para la educación. Hay todo un trabajo que México, además, también es, de alguna manera, proyecta hacia el mundo en el tema de que aquí se generan en los años 20 las llamadas misiones culturales, misiones que recorrían los pueblos de México, en especial en algunos estados como Zacatecas, Coahuila, Oaxaca, Puebla, donde se llevaba el cinematógrafo, justamente para que lo viera como parte de las tareas educativas que José Vámonos Concelos había lanzado en esas misiones culturales. Esas misiones culturales posteriormente se trasladan en los años 30 a España, se les llaman misiones pedagógicas, y también en esas misiones pedagógicas se incorpora el uso del cine. Pero en el caso de México continúa. Nosotros también reconocemos, y creo que es importante porque vamos a llegar a esa propuesta, de que en México no solamente es el uso del cine, sino que inmediatamente empieza a aparecer la radio educativa. Y la radio es un medio audiovisual, aunque muchos consideren que no hay imágenes concretas y reales, sabemos que la radio siempre produce imágenes sonoras, de ahí que la teoría de las teorías de comunicación siempre han considerado a la radio como un medio audiovisual. Y haciendo esa puntualización, pues hay que reconocer justamente que la radio educativa ya tiene más de 70 años en nuestro país. Y posteriormente, es verdad, aparecen tecnologías como la televisión, aparece la tecnología del video, y actualmente estamos en la época de Internet, donde las redes sociales, los sitios web, las imágenes en movimiento, son ejes fundamentales en estas nuevas generaciones de la web 2.0, de la web 3.0 semántica, que incorpora todos los archivos audiovisuales para ponerlos a disposición de la sociedad, y finalmente está 4.0 interconectado, que permite que todas las imágenes estén en todas las pantallas posibles. Muy bien. Bueno, hace más o menos un año, el año pasado, estuviste aquí en Zacatecas visitándonos en el marco de la Bienal Internacional de Radio. En esa ocasión estuviste participando en una mesa en donde se hablaba de la prospectiva, el futuro de la radio, que era lo que iba a pasar, y entonces teníamos una mesa llena de expertos hablando de circuitos, de botones, de Wi-Fi, de las posibilidades, como tú dices, de la Internet. Sin embargo, tú rompiste un poco el esquema, porque empezaste a decir que, bueno, no importa qué tanta tecnología hay detrás, lo importante finalmente, a la hora de dirigirte a un público con un interés educativo o no, es ir a las emociones. Cuéntanos sobre eso. Pues sí, justamente, fíjate que, y retomando la pregunta anterior que me hicías, como México sí ha sido vanguardia en el uso educativo de los medios audiovisuales, siempre nos hemos quedado con esa idea de que los contenidos que nosotros generamos para la educación siempre son contenidos muy solemnes, muy serios, poco espectaculares, ¿no? Entonces, un poco la idea surge justamente desde esa perspectiva de las imágenes científicas en la cual nosotros planteábamos que qué imagen científica no es espectacular, ¿no? Si hay imágenes astronómicas, microscópicas, de naturaleza, de fenómenos físicos, casi siempre todas las imágenes que la ciencia genera son imágenes espectaculares y que además nos producen emoción. Cuando nosotros vemos una constelación, cuando nosotros vemos una imagen microscópica de un insecto, cuando vemos experimentos en donde hay diversos elementos luminosos que aparecen en las imágenes, pues siempre nos damos cuenta que nos producen una emoción muy grande, ¿no? ¿Por qué si en la educación que siempre hemos tratado de alguna manera de producir en nuestros estudiantes esas emociones, de que los estudiantes realmente se adhieran al discurso que estamos planteando del carácter educativo, ¿por qué no podemos también trabajar todas estas imágenes empezando por la radio educativa, por la televisión educativa? ¿Por qué no podemos apelar justamente a las emociones? Incluso, actualmente, una de las corrientes más fuertes dentro de las teorías de la educación, pues es toda la parte emotiva, ¿no? Claro, que aporta la neurociencia, cómo las imágenes, el aprendizaje, la comunicación, despierta en los estudiantes, despierta ciertas emociones. Cuando decimos que hay que cambiar las imágenes educativas para que dejen de ser aburridas, no estamos diciendo que vamos a dejar de ser imágenes serias, porque la, como bien dice un autor, las imágenes aburridas no significa que no sean, que no sean solemnes, sino las imágenes aburridas significa que de alguna manera producimos té. Y ese es el intento en este momento de que todas las imágenes educativas, y en la bienal lo planteábamos, las imágenes científicas, si ya de por sí generan emociones, pues aprovechemos esa beta, ese potencial para que nuestros estudiantes no solamente se sientan cercanos a ellas, sino que las incorporen también en estas nuevas propuestas pedagógicas en donde el estudiante aprende generando su propio conocimiento. Muy bien, y es a donde, bueno, ya hablamos, de alguna manera ya tocaste el tema del goce estético, del disfrute, de los sentidos, de lo que vas a hablar en esta conferencia de imágenes audiovisuales, estética e interactividad, y también ya estás entrando en este terreno de la interacción, ¿no? ¿Cómo viene la tecnología de tal manera que haya un diálogo con el espectador? Justamente, justamente de eso hablaremos dentro de un rato en nuestra conferencia aquí en la Universidad Autónoma de Zacatecas, hablaremos justamente de esta idea de cómo las imágenes siempre se han generado desde una perspectiva estética, y hoy día que todo el mundo tiene esa posibilidad de generar sus propias imágenes a través de los teléfonos celulares, de las cámaras digitales, no es como antaño que había que invertir mucho dinero, tener un avance en conocimiento tecnológico, técnico en el uso de los equipos, pues nos damos cuenta que pues toda la gran mayoría de las personas, por así podemos decir, hay excepciones que no generen sus propias imágenes, y yo quiero reflexionar justamente en este tema de que como las imágenes producen emociones, hay sensibilidad, los sentidos están expuestos a todas las imágenes, todos los sentidos del ser humano están expuestos a las imágenes, inclusive el de tacto que ya hablaremos posteriormente, si creemos que habría que volver a replantear y reflexionar si es necesaria una estética de las imágenes, no hay que olvidar que esta estética de las imágenes aparece desde la época muy antigua de la civilización griega, donde ellos veían elementos estéticos en la composición de su arquitectura, en la composición de sus representaciones visuales, y porque hoy día si nosotros estamos manejando nuestra cámara celular a través del teléfono, nosotros no respetamos esas reglas estéticas que se hicieron, es verdad, y hay un dicho, las reglas están hechas para ser violadas, para ser cambiadas, pero hay que tener en consideración las estéticas. Y el canon está cambiando, porque yo acabo de ver una convocatoria de cine experimental en formato vertical, o sea, hay quien se cae de enojos, pero está cambiando. Pues yo soy uno de los que me cae de los enojos, porque yo sí creo realmente que la estética horizontal es muy importante, esa es parte de esa cultura, pero es verdad, hay gente que ya me cuestiona y me critica y con mucha razón, que me dice, eso no tiene nada que ver, si hubo gente revolucionaria que cambió el lenguaje audiovisual con Orson Weiss, con Ciudadano Kane, que cambiaron el discurso en la propia edición de las imágenes, ¿por qué te opones a que ahora el formato sea vertical en vez de horizontal? Y eso yo me lo cuestiono, pero como soy una persona con una cierta edad, pues trato de refugiarme en esa etapa conservadora, de conservación de ciertas reglas y ojalá, incluso en las imágenes verticales, se sigan respetando cosas que los griegos aceleraron, como los puntos audios, la perspectiva, la composición de la imagen y ojalá nuestros nuevos jóvenes, nuestros nuevos estudiantes que seguramente romperán esas reglas, pues nos creen una nueva estética y eso es lo que hoy queremos reflexionar con ustedes en la universidad, ¿cuál será la estética que podemos plantear? Además, a partir de un debate de ideas. Excelente, pues muchísimas gracias Gerardo por esta conversación tan grata, siempre es muy bueno tenerte en Zacatecas, tienes una agenda muy llena de actividades este fin de semana y bueno, pues te agradecemos que hayas hecho un huequito para estar en la universidad. Gracias nuevamente a ustedes, a los amigos de TVWAS y sobre todo esa audiencia tan participativa que nos sigue día a día. Muchas gracias amigos por su atención a esta cápsula de TVWAS. Nos vemos en una próxima emisión. ¡Gracias!